Hey, con usted, le hablo, le digo algo, usted quiere aprender sobre liberación, quiere volver a ser una persona experta en liberación, en el poder de Jesucristo, tenemos la herramienta para usted, tenemos una escuela, esta escuela de liberación, una primera escuela internacional de liberación cristiana, cristiana, gratis, y la hacemos por internet, online, así que, si usted quiere aprender sobre liberación, este es su momento, este es su lugar preferido, así que hermanos, los espero ahí, váyanse ahí, ah, y de paso, afílense en nuestro canal de YouTube y también de Facebook, a mí dice Facebook, aquí el canal de Facebook, Cristina Rivera Internacional, coloque ahí me gusta, y también comparta a sus amigos, que haga lo mismo, necesitamos que agregar a un millón de personas, un millón de personas que hagan liberación, así que, lo espero, bye.